Muy bien, a esta hora de la mañana nos trasladamos en directo al Salón Bolívar de la Casa de Nariño, en donde ya inicia la rueda de prensa, en el que conoceremos detalles sobre el proceso de paz. Buenos días, 7 y 42 minutos de la mañana, a esta hora en medio del Espacio Institucional Agenda Colombia. Le damos a dar paso a nuestros negociadores en La Habana, el doctor Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo, y a la directora de la Oficina de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria, para responder algunas inquietudes sobre el acuerdo de desaparecidos. Inicialmente, el doctor Humberto de la Calle y el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, harán una breve intervención resumiendo los principales puntos del acuerdo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, comencemos por decir que estos dos acuerdos que se lograron en altas horas de la noche, antenoche, son realmente un paso trascendental en las conversaciones en La Habana, porque lo que buscan, como siempre lo hemos dicho, es satisfacer el interés de las víctimas. Y muestran además, en gran mirada, que seguimos avanzando, que nos seguimos moviendo en medio de dificultades. Los colombianos tienen que entender eso. Nada de esto es fácil, hay controversias, la controversia es sana para nosotros. Los colombianos tenemos que meditar más sobre nuestro futuro, qué es lo que tenemos en la balanza, la posibilidad de la finalización de un conflicto a través de un acuerdo suscrito con las Farc, frente a las dificultades, discusiones, renunciamientos. Hay decisiones que pueden ser amargas para muchas personas, pero no hemos perdido la ruta, estamos caminando, vamos avanzando, vamos hacia adelante. Y estos dos acuerdos son una muestra importante de lo que se avizora como posible. Queremos reiterar, lo hemos dicho muchas veces, que la paz es posible. Y que cada uno de estos acuerdos que se logran acortan el camino y nos acercan a la finalización del conflicto. He hablado de dos acuerdos porque es importante que la opinión pública comprenda que son dos elementos de carácter distinto. Hay un tema relacionado con gestos de confianza, que implica la toma de decisiones inmediatas. Y luego un elemento a futuro, cuando se logre el acuerdo final, de carácter mucho más estructural. El primero consiste en que las Farc brindan información sobre restos mortales de personas que han fallecido en su poder para que nos podamos mover hacia la recuperación de esos restos mortales con el fin de entregárselos a las familias. Es un acto que debe producirse de inmediato y para el cual contamos con la ayuda del CICR. Yo quiero exaltar la presencia y la colaboración del Comité de la Cruz Roja, que siempre ha estado atento a estas decisiones. Y luego, de carácter mucho más estructural y más profundo, con las características que van a ser explicadas ahora por el doctor Jaramillo y por Paula, hay una decisión de fondo estructural, repito, del Estado para la creación de una unidad especial que tendrá que acometer el universo, el gran universo de desaparecidos en todas sus formas y manifestaciones. Son dos pasos trascendentales, lo repito, muestran que es verdad que estamos pensando en las víctimas, que esa es la característica de este proceso, y muestran que vamos dando pasos sólidos hacia la terminación del conflicto, que es realmente el propósito que nos mueve en La Habana. Tenemos que superar esta confrontación de 50 años y abrir las posibilidades de aclimatación de una paz firme y duradera. Ese es el verdadero propósito. Doctor Jaramillo. Muy buenos días a todos. Yo quería comenzar hoy contándoles algo que me sucedió hace unos tres meses. Yo estaba en un foro en San Carlos, Antioquia, sobre el tema de paz territorial y al final se me acercaron unas víctimas y me dijeron de manera muy sencilla y muy sentida, me dijeron, doctor Jaramillo, mientras nosotros no sepamos qué pasó con nuestros hijos, nosotros jamás vamos a tener paz. De eso se trata este acuerdo, de responderle a las decenas de miles de familias en Colombia que tienen un ser querido desaparecido por cuenta del conflicto. Y eso que va a ser esta unidad que estaba describiendo el doctor de la calle, eso es lo que tiene que pasar al final de un conflicto, eso es lo que de cierta manera simboliza el fin de un conflicto. Cuando comenzamos a buscar a todas las personas dadas por desaparecidas, ¿qué son quienes? Son las personas que puedan haber muerto en manos de los grupos armados ilegales, son las personas que pueden haber sido víctimas de desaparición forzada por cuenta de cualquiera de las organizaciones que participaron en el conflicto, incluyendo también a los agentes del Estado. Pueden ser también personas que simplemente desaparecieron en medio de los enfrentamientos o se separaron familias por cuenta del desplazamiento. Y también son las personas caídas en combate de la guerrilla y para nosotros muy especialmente, muy especialmente nuestros soldados y policías desaparecidos. En Colombia se han hecho esfuerzos muy importantes de búsqueda de desaparecidos y de personas dadas por desaparecidos. Tenemos el Instituto Nacional de Medicina Legal, que es líder en el continente. El proceso de justicia y paz produjo mucha información. La Comisión Nacional de Búsqueda, con unos recursos bastante limitados, ha hecho esfuerzos heroicos por impulsar este tema en el caso de la aparición forzada, pero lo que hemos encontrado es que realmente falta dentro de nuestro sistema una instancia que integre y sobre todo que sistematice esta búsqueda de desaparecidos. Y de ahí la decisión de crear esta nueva unidad de búsqueda, una unidad de alto nivel que tiene que hacer un trabajo, como acabo de decir, sistemático. Eso es lo que muestra la experiencia internacional que funciona. Hay un caso muy conocido en ese medio, que es el caso de Bosnia, donde tenían unas cifras aparecidas similar a la que tenemos hoy, aunque hay que decir, como lo explicaba muy bien esta mañana la doctora Paula Gaviria, y probablemente podrá ahondar en eso, que el tema de las cifras de las personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto es algo que todavía está no solamente en discusión, sino es algo que tiene que establecer justamente esta unidad. Pero digamos que eran cifras parecidas a las que tenemos actualmente en Bosnia, se trataban aproximadamente de 30 mil, 40 mil personas, y encontraron el 75 por ciento de los desaparecidos, el 75 por ciento. Claro, un territorio mucho más pequeño, un conflicto mucho más corto, pero lo que muestra es que si uno hace las cosas con juicio, con orden, con sistematicidad, tienen la posibilidad de dar resultados. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta unidad? Primero hay que decir que el propósito de esta unidad es un propósito humanitario, es encontrar a la persona o en su defecto encontrar los restos de esa persona y dárselos a la familia. El propósito no es establecer la responsabilidad penal de ese caso, cosa que le corresponde a la justicia y que de ninguna manera impide el trabajo de esta unidad. ¿Y eso cómo lo va a hacer? Lo va a hacer en primer lugar, y este tal vez es el punto más importante, centralizando y juntando toda la información que hay en una especie de triángulo. La gente que conoce este tema dice que uno encuentra a un desaparecido si establece un triángulo que tiene por una parte al Estado, es decir, todas las bases de datos que hay, toda la información que hay dentro del Estado tiene que poderse centralizar en un punto. Luego tiene como segunda pata a las personas que estuvieron involucradas en esos hechos y espera que le den información, y por eso, entre otras cosas, se crearon incentivos. Quien dé información sobre estos casos podrá decir a la hora de recibir un tratamiento penal especial, si así lo desea, en el marco de esta nueva jurisdicción especial para la paz, que se ha tenido en cuenta el hecho que dio información para la localización de desaparecidos. Y por último, muy importante, dentro de este triángulo están las familias y las comunidades, que tienen que también dar información. Otra razón de más para que este sea un mecanismo extrajudicial, es decir, que las personas no sientan que se están viendo involucrados en procesos judiciales para responsabilizar a alguien, sino que se trata de dar nuevamente con esos cuerpos. Entonces, tenemos que juntar toda esta información, hacer unos planes nacionales y regionales. Existe hoy en Colombia un plan nacional de búsqueda, eso lo saben las personas que trabajan en este tema, pero esto es una cosa de carácter mucho más operativo, con unas capacidades y unos recursos humanos para salir a terreno, para entrevistar personas y para, como hemos dicho, no ahorrar esfuerzos en la búsqueda de esa información y de esos desaparecidos. Comienzan procesos de búsqueda. Acá también es muy importante aclarar que esta unidad de búsqueda no reemplaza los esfuerzos que existen actualmente. Cada quien seguirá haciendo lo que hace, la medicina legal seguirá haciendo lo que hace, la fiscalía seguirá haciendo lo que hace, la unidad de justicia y paz seguirá haciendo lo que hace. Esta unidad trata es de absorber esa información, coordinar, impulsar y también donde sea necesario promover exhumaciones. Entonces, está la búsqueda para localización y ojalá entrega. Y un punto supremamente importante, en caso de que después de un tiempo considerable de agotar todos los esfuerzos posibles, no haya sido posible dar con esa persona, por lo menos de manera preliminar, la unidad deberá darle un informe oficial a cada familia, porque estamos hablando de cada familia en Colombia que tiene un ser querido desaparecido, un reporte oficial diciéndoles, señores, familia X, después de hacer todos los esfuerzos posibles, esto es lo que hasta la fecha hemos podido encontrar, sin que ese caso se cierre, seguirán los esfuerzos, pero por lo menos que la gente sepa, que cada familia sepa que el Estado está haciendo todo lo posible para encontrar su ser querido. Esto, además, se va a hacer con una muy fuerte participación de las víctimas y de organizaciones de víctimas especializadas en estos temas, en todos los eslabones de la cadena, desde la recolección de información, la búsqueda también, y hay un compromiso por parte del gobierno y de las FARC, muy importante, de proveer información para encontrar a estas personas. Eso es lo que hace, entonces, esta nueva unidad especial de búsqueda. Ahora, alguien puede preguntar con toda la razón, oiga, pero ¿por qué tienen que esperar?, ¿por qué no pueden comenzar ya?, y eso es justamente el segundo componente del acuerdo que explicó el doctor de la calle, y es que en el marco de las medidas de construcción de confianza, lo que hemos llamado gestos, se acordó que por una parte el gobierno va a intensificar la búsqueda en cementerios que se encuentren en zonas de conflicto, de cuerpos de NN, o más que la búsqueda, la identificación y el retorno a sus familias. Muchos serán probablemente miembros de la guerrilla, y el esfuerzo que el gobierno con el apoyo del 6R va a hacer todos los esfuerzos posibles para que esos cuerpos sean devueltos a sus familias, y las FARC por su parte se comprometen a entregar información que permita la localización de restos de personas que estuvieron en su poder. Aquí es muy importante aclarar que estamos hablando de unos primeros casos, esto es un trabajo bien, bien difícil, toca hacerlo con mucho cuidado, con mucha precisión, aquí jugará nuevamente el 6R un rol fundamental en el trabajo con esas familias, entonces démonos un tiempo, pero ese es el compromiso que ambas partes vamos a cumplir. Por último, yo quiero unirme a las palabras de Humberto de la Calle, no solamente en el caso de esta unidad y de estos gestos, sino en todo lo que ha sido este proceso, escasamente hubiéramos podido avanzar como lo hemos hecho sin el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja, que ha sido tal vez de todos los actores internacionales el más importante para nosotros, y les queremos agradecer de corazón. Muchas gracias. Empezamos con Fabián Trujillo de Primera Página y se prepara Mauricio Orjuela de Radio Nacional. Doctoros, buenos días. En primera instancia quisiera saber cuánto presupuesto se va a destinar para la creación de esta unidad y de dónde van a salir esos dineros. Muchas gracias. Responde Paula Gaviria de la Unidad de Víctimas. El compromiso por parte del gobierno es que esta unidad tenga la autonomía administrativa y financiera, y para eso necesitará tener unos recursos para poder llevar a cabo sus tareas. Ese es un tema que estamos ya empezando a trabajar en el marco de la planeación, de la implementación de los acuerdos. Y bueno, parte de la garantía es que se cuente con los recursos. Son procesos costosos, efectivamente muy técnicos, muy especializados. A medida que pasa el tiempo y que no se sabe del paradero de las víctimas, pues se pierde la información y va a requerir un esfuerzo importante. De ahí que busquemos también el acompañamiento de entidades especializadas internacionales a través de diferentes convenios y manera de llegar al mejor resultado. Pero yo quisiera agregar de manera también mucho más amplia, a propósito de la pregunta, que en el tema en general de los costos de lo que significa el proceso, el gobierno ya está trabajando. Naturalmente que sólo cuando haya un acuerdo puede uno visualizar de manera totalmente objetiva y concreta el monto que hay que destinar de recursos a estos propósitos. Pero sobre la base de escenarios, tanto el Ministerio de Hacienda como Planeación Nacional vienen ya refinando cifras a la espera de tener un acuerdo para poder tomar decisiones finales y definitivas. Señor, sólo una palabra. Me parece muy buena que sea la primera pregunta, porque finalmente este anuncio lo que refleja es una decisión política de darle la mayor prioridad a este tema y eso quiere decir que va a tener que tener los recursos para poder cumplir con esa promesa y esa es tal vez la principal diferencia frente a la situación que tenemos el día de hoy. Muchas gracias. Pregunto a Mauricio Erjuela, Radio Nacional. Se prepara Silvia Patiño, de Blue Radio. Muy buenos días para todos. Pues a esta hora estamos en directo para la Radio Nacional de Colombia. La primera pregunta sería, ¿cuándo se entregarán precisamente los primeros restos por parte de la guerrilla de las FARC? Si hay regiones priorizadas en este proceso y digamos cómo iniciará este procedimiento, si a partir de las víctimas, a partir de la información de las FARC, a partir de la información del Estado. Muchas gracias. Lo que le podemos decir en este momento, y no queremos comprometernos con una fecha fija, además, porque hay una carga en el caso que usted pregunta de las propias FARC, lo que queremos decirles es que será pronto, muy pronto. Son unos primeros casos en el gesto de confianza, de creación de confianza de que venimos hablando. No me canso de repetir que tenemos que distinguir lo inmediato que son gestos de confianza para unos primeros casos. Por su parte, también el Estado continuará intensificando, como lo dijo Sergio Jaramillo, la identificación de personas inhumadas como NN para que logren ser identificadas y entregadas a sus familiares. Esto todo tiene que ocurrir rápidamente. Distinto es la configuración de la unidad que sólo empezará a volverse realidad una vez tengamos un acuerdo final. Pero estamos hablando de decisiones muy pronto en ese primer capítulo, el capítulo de generación de confianza. Perdón que añada una palabra, porque usted hizo una pregunta muy importante. Y acá tenemos que ser supremamente cuidadosos con las expectativas de las familias. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que las Farc han dicho que tienen seguridad de su capacidad de comenzar a devolver los restos de unas personas que estuvieran en su poder. Sabrán ellos de qué caso se trata. Y de eso estamos hablando en este momento. Otra cosa es lo que pasa después con la unidad que tiene que encontrar o dar con el paradero de todos, de todas las personas desaparecidas. Entonces, en este momento lo que vamos a hacer es poner en marcha un procedimiento para que las Farc puedan cumplir con ese compromiso. Muchas gracias, comisionados. Pregunta Silvia Patiño de Blue Radio. Se prepara Marixia Aristizábal de RCN Televisión. Buenos días. Mi pregunta va dirigida a lo siguiente. Ustedes han hablado que este primer paso es un gesto de paz. ¿Qué tan cerca está este acuerdo de un cese el fuego bilateral o qué tanto lo acerca a un cese el fuego bilateral? Y se los pregunto por una razón muy sencilla y es que me genera una duda. ¿En medio de la búsqueda de los cuerpos de desaparecidos va a haber cese de operaciones? Bueno, entonces, primero recordemos, para que tengamos los conceptos claros. Hay un capítulo, llamémoslo así, que se relaciona con gestos, gestos de distinta naturaleza. Ya se han hecho algunos, hay actos de desescalamiento y hay sobre el tapete discusión en torno, por ejemplo, a los menores. Ese es un tema que está todavía vivo y en discusión. Esa es una circunstancia distinta al cese de fuego bilateral que está siendo discutido en una subcomisión técnica con presencia de militares activos a cargo del general Flores. Sobre el cese del fuego bilateral lo que hemos dicho es que se exige que sea un cese serio, verificable, no el cese de fuego estatua que ha fracasado. La sociedad colombiana necesita garantías y esas características son las que se están discutiendo en la subcomisión técnica ahora con la compañía de los posibles verificadores o de las personas que están trabajando ya desde ahora en el proceso de verificación futura, que es un elemento esencial. Realmente son dos cosas que van por canales distintos y no puede inferirse el resultado de una en función de lo otro. Aquí estamos hablando simplemente de gestos. El cese del fuego deberá operar o con el acuerdo final, o lo ha dicho el presidente de la República antes de ese acuerdo, pero sólo cuando hayan logrado las partes, las características de seriedad que estamos exigiendo en la mesa de conversaciones. Pero, doctor Humberto, ¿sí va a haber un cese de operaciones para buscar los cuerpos o los restos de los desaparecidos? Pero no se trata de un cese de operaciones. Claro, si en algún lugar donde haya que acudir con el CICR para rescatar unos gestos, pues lo mismo que ocurre cuando se entrega un secuestrado, que claro, naturalmente no podía haber ahí un combate, pero yo no lo llamaría un cese ni tiene esa envergadura. Son decisiones muy concretas para rescatar unos restos y entregárselos a las familias. Gracias. Comisionado. Ok, pregunta Marisa Aristizábal de RCN Televisión. Se prepara Michael Buitrago de Redman Noticias. Buenos días. Ustedes han dicho que quizá ya tienen identificados algunos casos representativos de las personas que han sido desaparecidas, que las FARC ya tienen o están en la capacidad de dar con el paradero de algunos restos. Entre los miles de casos de desaparecidos que todos son muy importantes, hay uno que los colombianos tienen muy presente, que es el del intendente Peña Onilla, que fue fusilado cuando fue secuestrado. Quería saber si él está dentro de esos primeros casos que van a estar como en esta parte humanitaria donde va a apoyar el CICR y medicina legal. Y lo otro que les quería preguntar es, este acuerdo es muy importante, todos esperamos que se materialice, pero todavía estamos a la espera del acuerdo sobre el tema de los niños y de que entreguen los niños que estaban reclutados. ¿Qué pasó con eso? Bueno, sobre lo primero, no. Lo que hace cada parte es lo que le corresponde. Las FARC tomarán la decisión de señalar en qué casos, en qué sitios y qué restos están en condiciones de informar para proceder con el CICR a entregar a los familiares esos restos. Por su parte, el Estado continúa buscando personas que han sido sepultadas, inhumadas como NN, para continuar en un proceso que ya viene de antes, logrando la satisfacción de los familiares en una circunstancia tan dolorosa como esta. Luego, dijéramos, cada parte se mueve por su lado y nosotros no podemos hacer anuncios que corresponden a las FARC, las FARC deberán hacerlos prontamente. El tema de los niños, lo reitero, ya lo dije, sigue estando sobre la mesa, seguimos discutiendo, necesitamos los colombianos que se den pasos concretos en esta línea, pero no desestimemos que pronto podremos lograr o un acuerdo para proceder en materia de niños o que cada parte tome las decisiones que le corresponden y aspiramos a que esto ocurra muy pronto. Yo sólo añadiría que nosotros le damos, como ya lo mencioné, especial importancia a los casos de nuestros soldados y policías. El Ministerio de Defensa ha venido haciendo un trabajo para precisar al máximo posible cuál es la cifra, el número de soldados o policías que pueden haber desaparecidos, no pocos casos, como todos ustedes saben, fuera de combate y en eso vamos a insistir. Muy buenos días, quisiera preguntarles en primer lugar, desde qué año o por qué todavía no se ha concretado la fecha, desde qué año se va a escoger a esos miles de desaparecidos. Desde 1938 se tienen cifras de más de 109 mil desaparecidos, una cifra horrorosa. Y dos, el Procurador General Alejandro Ordóñez, a principio de año, dijo que iba a entregar a la CPI un informe detallado de medicina legal sobre 2 mil 760 desaparecidos por parte de las FARC. Es decir, las FARC ya reconocerían estos 2 mil 760 que habrían desaparecido a lo largo de este conflicto. El problema de la duración del conflicto está ligado a los temas que se relacionan con la Comisión de Esclarecimiento, que es allí donde se va a señalar cuál es el hito temporal, o sea, de qué fechas concretas van a abarcar las funciones de la Comisión de Esclarecimiento. Porque es que esta unidad tiene vínculos con la Comisión de Esclarecimiento en función de la información y también hace parte del sistema integral de justicia, verdad, justicia, reparación y no repetición. Luego dijéramos que ese es un tema que tiene que ser resuelto, pero la unidad debe buscar, como lo dijo Sergio Jaramillo, el universo de desaparecidos en su plenitud. Yo quisiera que complementara el doctor Jaramillo y a la doctora Paula le voy a pedir que trabajemos un poco más sobre el tema de cifras, que me parece que es bastante importante. Es simplemente lo que acaba de decir Humberto, evidentemente si el universo que tiene que determinar es el universo de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto, siempre cuando haya ese nexo, todo lo que haya ocurrido dentro del conflicto tiene que entrar. Ahí hay una confusión que nos la aclara mejor Paula Gaviria, porque en el marco de la ley de víctimas se tomaron unas decisiones totalmente legítimas para el caso de la ley de víctimas y la reparación, pero que no tienen por qué ser las mismas en el caso del trabajo de esta unidad. Sí, básicamente el universo que abarca la ley de víctimas es hasta el 85. Yo explicaba también esta mañana que tenemos algunos registros migrados de bases de datos anteriores, son 300 mil víctimas de diferentes hechos que corresponden a hechos anteriores. La ley básicamente pone este límite temporal en términos más de compensación económica, pero claramente se busca la satisfacción de los derechos de todas las personas sin importar el tiempo. En este marco, desde el año que empezamos el registro único de víctimas, tenemos un total de 45 mil 646 víctimas registradas que dicen que sus familiares no volvieron a aparecer en el marco obviamente del conflicto, donde también se encuentran víctimas de desaparición forzada, pero también otras que puede ser que hoy hayamos encontrado muertas. Es decir, parte de lo que también se busca con este mecanismo, con esta unidad que se crearía es conocer la magnitud del fenómeno. Ya se dijo, es conocer realmente la magnitud de todas las personas dadas por desaparecidas, en donde parte de esa magnitud está ya en el registro único de víctimas con 45 mil personas. Gracias. Pregunta Juan Fernando Barona de RCN Radio. Se prepara Manuel Jiménez de Canal Capital. Muy buenos días, en directo para RCN Radio. La siguiente pregunta es para también el doctor Sergio Jaramillo. Ya se conoce que hay un director o que va a haber un director en esta unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Sin embargo, no se conoce cuántos integrantes va a tener, digamos, esta unidad y si van a poder participar algunos miembros de las FARC en esta unidad de búsqueda de desaparecidos. Gracias. El propósito de esta unidad es crear un organismo, una entidad de carácter realmente operativo. No es, digamos, una comisión, no es un lugar de reunión para intercambiar información, es un mecanismo operativo que tiene que tener unas grandes capacidades en el terreno para realmente recabar esa información. Y por tanto, tiene que tener la estructura que tiene una unidad, que tiene que tener un director. Director que, como se estableció en el acuerdo, lo seleccionará el mismo comité que va a seleccionar los miembros de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Yo aprovecho aquí, si me permite el doctor Humberto de la Calle, hacer una aclaración, porque en un medio de prensa nacional este fin de semana se dijo con mucha fuerza que ya había un acuerdo sobre cómo es que se van a escoger los magistrados del tribunal y las salas de la Jurisdicción Especial de Paz. Eso es falso. No hay un acuerdo sobre ese tema y la versión que se da en los medios no es la opinión del gobierno nacional. Y para última pregunta le damos la palabra a Manuel Jiménez de Canal Capital. Buenos días. Mi pregunta va enfocada a… bueno, el universo de víctimas es grande, son 60 años de conflicto, hay diferentes tipos de desaparición forzada, pero yo sí quisiera saber si la desaparición forzada de estudiantes, de sindicalistas durante el Estatuto de Seguridad del doctor Turbay entran en este acuerdo, si entran también las víctimas del Palacio de Justicia y las víctimas de la Operación Orión, que se adelanta ahorita también un trabajo en terreno para ubicar a estas víctimas. Y segundo, el ABC de la diferencia entre la Comisión Nacional de Búsqueda, que existe actualmente, y la unidad de búsqueda. La primera desaparece, la reemplaza la segunda o se complementan las dos. Bueno, usted parte de un punto de partida muy interesante y me parece que es muy útil que los colombianos entendamos eso que usted ha dicho. Hay distintas fuentes que han producido ese resultado del desaparecimiento. Este es un acuerdo para poner fin al conflicto, de tal manera que tenemos que asumir los colombianos con toda franqueza y honestidad que hay distintas razones y eventos que han producido desaparición. Y hay cosas atribuibles a la guerrilla, pero también al Estado. Hay que reconocer que hay desaparecimiento como delito de desaparición forzosa que han cometido algunos agentes del Estado que se han desviado de su tarea constitucional. Como ya lo dijimos, sobre la base del conflicto mirado en su integridad, este trabajo de la unidad tendrá que trabajar, valga la redundancia, con la totalidad de esas incidencias que usted describe. Esto no está dirigido solo a uno de los actores, llamémoslos así, del conflicto, sino al universo general de víctimas, de personas desaparecidas por esas distintas circunstancias que usted describe. Y el propósito de la unidad es acometer la totalidad de ese universo, lo cual es una tarea inmensa, pero que es realmente el anuncio más trascendental que hemos hecho en las últimas semanas en La Habana, porque está dirigido precisamente a satisfacer el dolor de una multiplicidad de familias, de uno u otro lado, de una u otra orientación política, que encuentran que son víctimas de este fenómeno, cuyas cifras ha señalado la doctora Paula hace pocos minutos. Sobre las diferencias entre la comisión, yo preferiría que el doctor Sergio y la doctora Paula precisaran este punto. Lo que hay que decir ahí es nuevamente estamos hablando de organismos, entidades de diferente naturaleza. La Comisión Nacional de Búsqueda es una comisión interinstitucional con una fuerte presencia de organizaciones de víctimas de sociedad civil para intercambiar y trabajar sobre este tema. La unidad pretende ser nuevamente, disculpen la repetición, un organismo mucho más operativo, mucho más de campo, mucho más de equipos de trabajo cruzando datos, el cruce de datos es la esencia de la búsqueda de desaparecidos. Pero por supuesto, y eso habrá que establecerlo, es una buena pregunta, habrá que ver cómo se relacionan, porque la unidad también tiene la pretensión de poder coordinar, dirigir los esfuerzos de búsqueda, y la comisión es una muy buena instancia con la cual trabajar para fortalecer esa coordinación. Yo complementaría que en el primer anuncio, el de los gestos, se le solicita a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas que construya entre los cuatro meses siguientes un plan con recomendaciones que permitan el logro del mencionado propósito. Entonces, tengo entendido que el señor defensor del pueblo que preside la comisión está citando ya desde hoy, ojalá esta semana, a la comisión para ponerse a la tarea de entregar este plan. Yo quisiera simplemente recordar también que un elemento muy importante para las víctimas en ambos mecanismos es su participación. Las víctimas han visto que para ellas es reparador también poder hacer parte del proceso de búsqueda. Y los procesos judiciales muchas veces no permiten con facilidad esto. Esto tiene una, y por su carácter humanitario, una profunda consideración con el dolor de las familias y por eso las hace partes importantes del proceso también de búsqueda, lo cual requiere de nuestro lado un acompañamiento psicológico muy importante. Esto además llena de legitimidad los anuncios que se están haciendo. Yo creo que el crédito aquí sobre todo es para las víctimas que llevan durante muchísimo tiempo reclamando que este tipo de gestos se den, que este tipo de mecanismos se creen, las propuestas y la base de, sobre todo de la unidad, está construida sobre propuestas de las víctimas que llegaron a La Habana, muchas de ellas que pudieron participar de manera directa, muchas que mandaron sus propuestas a través de los diferentes mecanismos. Así que yo creo que eso es un paso adicional en su satisfacción y en su reparación. Perdón, doctora, qué pena. En la comisión participa ASFADES y participa la Fundación Nidia Erika Bautista. ¿Ese espectro de organizaciones de víctimas se va a ampliar? Pues tenemos conocimiento de más de 10 organizaciones de víctimas sobre desaparición forzada. ¿Y cuál sería el mecanismo de participación de ellas? ¿Simplemente entregando información, datos o una participación mucho más activa? La participación se busca que sea vertebral. Aquí ellos, diría yo, si me permiten, son el alma de estos anuncios. Sí se busca que la comisión de búsqueda amplíe la convocatoria a otras organizaciones para la construcción de esta recomendación que tiene que entregar. Bueno, hasta aquí esta rueda de prensa. Un comentario muy rápido y es el siguiente. Como ustedes habrán visto, el trabajo que hacemos en La Habana tiene los tiempos que permite la misma negociación. Esta fue una negociación que terminamos a las nueve de la noche, supremamente ardua, un sábado. Y uno entiende naturalmente que a una semana de que los colombianos deciden quién los va a gobernar en sus ciudades y departamentos, este no sea el principal tema que tengan en la cabeza. Pero para nosotros, que venimos trabajando en esto hace mucho tiempo, este es realmente un acuerdo fundamental, porque primero responde a lo que acaba de decir Paula Gaviria, es a lo que nos dijeron directamente 60 víctimas en La Habana, tres mil víctimas en foros y además de todas las propuestas y ocasiones, como describí al comienzo, donde las víctimas se nos han acercado a poner este tema sobre la mesa. Y segundo, solamente volver a decir que yo creo que no hay ningún otro tema que como este simbolice que la guerra en Colombia se está acabando. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta aquí esta rueda de prensa del equipo negociador y la directora de la unidad de víctimas. Les pedimos que continúen con la programación del canal institucional. Muchas gracias. Muy bien, declaraciones en directo desde la Casa de Nariño. Veíamos ahí al jefe del gobierno, el jefe del equipo negociador de La Habana, Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo y Paula Gaviria, directora de la unidad de víctimas, hablando sobre este importante acuerdo que se logró el día de ayer. Para conocer más detalles sobre esta rueda de prensa pueden ingresar a www.presidencia.gov.com y de esta manera finaliza Agenda Colombia. A todos ustedes, gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo lunes con más de las buenas y bonitas historias del gobierno nacional. Feliz día para todos. Chao. ¡Gracias!